El tercero de la Cruz Roja salvadoreña, Carlos López Mendoza, fue declarado hijo meritísimo del Salvador. Conozcamos a continuación los testimonios de compañeros y amigos de Don Carlitos, como es llamado por mucho. Un hombre que se ha dedicado buena parte de su vida a servir a los demás. Nacido en San Salvador, pero con raíces donualcas, Carlos López Mendoza, a sus casi 77 años, todavía sigue trabajando en Cruz Roja, institución a la cual ha dedicado 42 años de su vida. Sus compañeros son los idóneos para contarnos la experiencia de trabajar con Don Carlitos, como cariñosamente le conocen los salvadoreños. Sí, por ejemplo, cuando se habían tomado catedral y se quemó la Casa Rivas, ahí andábamos nosotros cuando hubo un enfrentamiento, y entonces tuvimos que irnos a poner atrás de las llantas de la motobomba. Un gran humanidad, que se puede hablar así, tiene aquel don de consejo, de aconsejar a las personas para que no anden en malos caminos, se les ayuda mucho a la juventud, y les sigue ayudando porque para nosotros es un gran ejemplo aquí en Cruz Roja. Los más jóvenes ven en él un ejemplo a seguir. Este es el fruto de todo lo que él nos ha regalado aquí en el país, desde cuando estábamos pequeños lo veíamos en la televisión, lo llegamos a conocer, una gran persona. Es lo mejor en realidad que el país le puede regalar a él. Él nos ha cultivado muchas enseñanzas, es un ejemplo de nosotros a seguir. Eso es lo que él nos ha impartido. Pero sí, él participa mucho en todas las áreas, en lo que es emergencias, ayudas cuando hay desaparecidos. Bueno, la verdad sí, es un ejemplo a seguir, ya de que él tiene un trayecto bastante, una experiencia tremenda. Este esfuerzo que no solo le reconocen sus amigos y compañeros, sino también los salvadoreños, será materializado con el reconocimiento de hijo meritísimo de la República, que le otorgará la Asamblea Legislativa próximamente. Con imágenes de Gonzalo Tejada, este es un informe de Inmar Batres. El presidente de la República regresó con observaciones la ley de adopciones que aprobaron recientemente los diputados. Son 15 los señalamientos del mandatario, los que deberán ser analizados en la Comisión de la Familia de la Asamblea Legislativa. Son 15 observaciones que ha presentado el presidente de la República a la ley especial de adopciones. Esto por mandato constitucional nos obliga a los miembros de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y personas con discapacidad a revisar una a una. Y el acuerdo que tomamos ayer en la Comisión es sesionar a partir de las 8.30 de la mañana, el próximo miércoles, para darle lectura a cada observación y poder someterla a discusión. ¡Gracias!